Muy buenas chicos, se avecinan cambios importantes en la manera de conseguir personajes en el juego Algunos lo estamos viviendo ya, pero otros empezaremos a verlos de ahora en adelante Así que si queréis enteraros de todo esto y mucho más, pues no paren un segundo porque... Empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis, dadle al botón de suscripción El que va a aparecer por ahí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones Para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos siempre traeros las últimas novedades ¿Qué más novedad que esta? Un nuevo vlog oficial de Marvel's Triforce Os digo de manera adelantada, obviamente estará colgado, entiendo, a la hora que haya colgado el vídeo Esa son en inglés, pero no os preocupéis que lo voy a ir traduciendo Voy a leerlo en plan rápido, lo primero comentando alguna cosilla, pero en plan breve Y después os tiré mis conclusiones al final, ¿vale? Si ha aclarado algo, no pasa nada, tenéis los comentarios, haced las preguntas que queráis Estaremos en directillo probablemente cuando se publique este vídeo Con lo cual os podéis pasar y comentáis, preguntáis lo que haga falta Importante, es un vlog importante Ya os digo yo que las noticias no son buenas No son buenas, se acerca un poquito a la entrevista que hice con el CEO Con John, dame todo tu dinero Y bueno, son algunos cambios que van a llegar A mí no me gustan particularmente Pero no tienen que ser porque necesariamente malas, ¿vale? Creo que hay algunas ideas ahí que pueden no estar mal Y habrá que verlo y vivirlo para finalmente saber Si realmente esto es mejor o es peor de lo que ya teníamos, ¿vale? Quiero decir, la manera en que conseguimos personajes ahora cuando salen es con eventos Esto va a cambiar Probablemente algunos personajes tengan eventos Pero probablemente otros muchos no Y los saquemos un poco como estamos sacando los aniquiladores Que sé que no os gusta nada Obviamente es un trabajo en progreso Y tendrán que ir puliendo el sistema Creo que ya con el tema de los centinelas O el orden de centinelas ya lo están puliendo un poquito De la manera de asegurar algunos fragmentos Pero bueno, no me quiero adelantar y vamos a leerlo, ¿vale? Desbloquear el futuro de los eventos en los que desbloqueas personajes Sería un poco como lo diríamos Desbloquear nuevos personajes Durante la historia de Marvel y Strayford Durante esos seis años hemos sacado personajes no legendarios, no míticos De diferentes maneras Con campañas de evento, asaltos, hitos del agua Los tormentos Esto es para los legendarios O sea, fueron legendarios, la verdad Y más recientemente los eventos mensuales Si me estamos intentando buscar nuevas maneras divertidas Y de conseguir sobre todo el engaging Que tengan a los jugadores, digamos Conectándose todos los días Jugando Marvel y Strayford un número de horas al día Esto es la parte importante ¿Vale? Grabar esta parte Porque lo que quieren es que estemos todos los días Y eso va a ser importante de cara a desbloquear los personajes ¿Vale? Va a haber algunas cosas que no sean de eso Pero en principio la idea que tienen ellos Es que quieren recompensar a los jugadores que se meten todos los días Free to play y de pago Simplemente de pago, ¿no? Pero bueno, no quieren que haya un evento de personaje Entres, juegas el evento, lo desbloquees Y no entres hasta dentro de dos o tres semanas Que salga el siguiente, ¿no? No quieren eso Quieren que estés todos los días Y por eso te van llegando, yo creo Gotitas cada día en forma de estos orbes probablemente O otras maneras A lo mejor un fragmento por aquí, otro fragmento por allá O un calendario Algo Para que nos conectemos todos los días Y desbloqueemos personajes de esa manera Con lo cual va a cambiar todo, chicos Va a cambiar todo Como dice, siempre están buscando nuevas maneras de eso También Estando seguros de que no importa de qué manera juegues Ya sea muy competitivo o casual Puedas obtener los personajes que quieres Algunos de los dos métodos han sido más exitosos que otros Y queremos agradecer a la comunidad por Dejar clara su voz, ¿no? Y su opinión Con el feedback que han dado a lo largo de todos los años Ya sabéis Reddit Redes sociales A través de crearos de contenido Y el feedback que nos pasáis Nosotros se lo pasamos a ellos Entonces, bueno Esto irá evolucionando Y como ya he visto El tema, por ejemplo, del orbe de centinelas Sigue siendo un mal sistema Para mi gusto Pero ha mejorado con respecto a Thanos O sea, vale Estaremos todos de acuerdo Pero bueno Lo irán puliendo Espero Espero y deseo ¿Qué significa todo esto? Bueno, estaríamos actualizando nuestro método De sacar personajes tradicionales Que no sean míticos, épicos ni legendarios Y nuestra idea es asegurar que puedas desbloquear los personajes De una manera, digamos, activa Durante tu juego diario, ¿no? Creemos que esta nueva aproximación Conseguirá esto Podrás Y esta parte la ponés negrita Porque es súper importante Serás capaz de conseguir nuevos personajes A través de Meterte todos los días Y jugar al juego El engagement No sé la misma la traducción No me sale Pero bueno Estar ahí Ser activo Vamos a decirlo, ¿vale? Ganando Pues Recopensas Meaningful Que es como Importantes Vamos a decir Con sentido Que no te van a dar Medio orbe Del legado Ni de Jarvis Que te van a dar cosas Que importan Realmente, ¿no? Por jugar cada día Además de esto Dice que cualquiera Que juegue día 1 Tiene una posibilidad De desbloquear a cualquier personaje Esta parte me gusta Y creo que sea A lo que se refieren Pero Por otra parte Tiene una parte mala De RNG Que no me mola nada Lo leo y comentamos Dice Cualquier jugador Día 1 Tendrá una posibilidad De conseguir El nuevo personaje Y esto será cierto La posibilidad será baja Ya os lo digo No significa que Día 1 Vas a poder sacar A cualquier personaje Free to play No Bueno, podría Si tienes la suerte De que te toca la lotería Todos los días Pero A priori Creo que se refieren A cosas como Por ejemplo El orbe de los centinelas Tiene un 0,4% O algo así De tirarte 100 fragmentos Bueno Es el desbloqueo Del personaje Entiendo que se refieren A eso Que tienes una posibilidad Tocas el orbe de los centinelas Lo abres Te sale ese 0,4% Y boom El personaje es bloqueado Vale Por esa parte Me parece bien Que poner un poquito De jackpot Y tal Es un orbe Entre 200 Creo Entre 300 Pues bueno Si tienes la suerte Que ha colocado eso Genial Lo que no me parece bien Es que el RNG Sea dependiente Es decir Yo estoy jugando Todos los días Tengo mala suerte No me toca Pero llega un tío Entra un día Abre un orbe Y lo desbloquea Me va a tocar las pelotas Especialmente Es un personaje de arena Que yo aún no he podido Desbloquear Y esto va a hacer Que yo pierda núcleos Un personaje de pvp Que es meta Y cambia todo el crisol Y entonces Me le cruzo Porque tres tíos Han tenido suerte Los tres días Y he perdido Tres crisoles Porque no he tenido La suerte Y ese tío sigue Bueno Ya veremos Como va esto En principio Hemos hablado de sistemas Para paliar estas cosas Veremos Cuales implementan O llevan a cabo En el futuro Pero obviamente Esto no va a ser De hoy para mañana Va a ser Con el tiempo Que vean como funciona Que les pasemos feedback Y vayan puliendo la historia Diréis siempre Habrá múltiples maneras De desbloquear un personaje A través de un mes Sobre todo A través de ser activo Y están Todavía Bueno Comprometidos A que Que puedas conseguir Un personaje A siete estrellas amarillas En los seis meses Es decir Eso no ha cambiado Un personaje va a ser Farmeable a los cuatro Y lo deberías tener Maxeado a los seis Esa parte No va a cambiar nada Esa parte no la toca Lo que toca es La manera free to play En la que conseguiremos Fragmentos de personajes O sea Muchos de ellos se preguntan Seguramente los dos Tres Cuatro siguientes personajes Kane ¿Cuándo es el evento? Kane ¿Este es el evento? Puede que no haya eventos Chicos Eso es lo que quiero deciros ¿Vale? Puede que no haya eventos Algunos personajes Tendrán un evento Y otros muchos no De hecho creo que lo explican Un poquito más abajo ¿Vale? En diferentes fases Fase uno El camino hacia Los nuevos personajes Como ya habréis visto En nuestro blog Más reciente Sobre Orkis Estamos llamando A esta nueva manera De sacarlo El camino hacia El camino hacia El sentinel El camino hacia Nimrod El personaje que sea ¿No? Bueno, el camino hacia Son eventos Que podríamos llamar En la fase uno De cuando sale un personaje Cuando se Detalles Sale en el juego ¿No? Cuando un personaje sale nuevo Donde todos los personajes Bueno, se les anima A que puedan desbloquear Este nuevo personaje Haciendo el contenido Diario o semanal ¿No? A lo largo de la semana Participando en los eventos Semanales especialmente ¿No? Puedes considerar esto Como un evento De desbloqueo Pero como digo No va a ser un evento De desbloqueo En el juego Nos darán fragmentos De personaje Pero probablemente No el número Que necesitamos Para desbloquearlo Sino a lo mejor Un número de ellos Aquí el tema De los núcleos También va a ser Importante Aunque no hablen De ellos Son conscientes De gastamos núcleos En orbes Para poder desbloquear Los personajes antes ¿No? De lo que deberíamos Son conscientes de eso En principio No lo van a tocar Pero no os extrañen Si algún personaje Se desbloquea Con ya salen Todos a tres estrellas Porque ya lo de dos Tengo un simple personaje De dos estrellas Mil años Bueno, cada evento Del camino hacia Saca un personaje Que podrás tener A lo largo de tu uso O de ser activo Diariamente En los diferentes modos De juego Y ocasionalmente En algunas sorpresas Entiendo que eventos Pues rollo la torre Kill El satélite de suor Yo que sé Lo que se quiera inventar Una campaña Cosas que no es bien Tan habitualmente Se refieren Los jugadores Podrán ganar Nuevos fragmentos De personajes De estos A lo largo De la fase 1 Que además Se sumarán A la fase 1 Y la fase 2 De cara al desbloqueo Es decir Que probablemente A lo mejor En la primera semana Que sale un personaje No lo desbloquees Pero saques parte De fragmentos A lo mejor 20, 30, 40 Y en la fase 2 Que vamos a leer A continuación Puedas hacer el desbloqueo O continuar progresando Dice que lo que quieren Es que Queremos que Durante la fase 1 Sientas Como que estás Continuamente Haciendo progreso Hacia el desbloqueo Del nuevo personaje La fase 2 Power up Opportunities Son oportunidades De mejorar Por así decirla O boostearte Estas oportunidades Puede que se sobrepongan Con la fase 1 Es decir Que al mismo tiempo Que está Un evento semanal Que nos va a dar fragmentos Me lo voy a inventar De Ninrod Pues hay un evento X Que da fragmentos De todo el equipo De Orkis O una campaña Que tira orbes Del equipo de Orkis O yo que se Hay un evento del mes Que tira Abajo del todo Fragmentos de Ninrod Con lo cual Tienes los de la semana Y los del mes Y al mismo tiempo Luego tienes un pase de batalla Dentro de Dos o tres semanas Obviamente la fase 2 No es una semana La fase 2 Va a ser un tiempo Más largo Probablemente hasta que El personaje sea farmeable Lo llamaríamos ahí Desde una semana Hasta Yo que se Tres meses Como digo Irán comentándolo en blogs Y tal La fase 2 Es una gran manera De terminar De desbloquear Un personaje O mejorar Entonces como dice por acá Algunos pueden ser Por nuevos eventos Es decir Viene ahora un personaje Hemos dicho Ninrod por ejemplo Durante la semana Tienes un evento En el que te darán Cierto número de fragmentos Pero la semana siguiente Por ejemplo Es el evento De la centinela omega Pero en el evento De la centinela omega También tiene algunos orbes De Ninrod O algunos fragmentos sueltos Y si no Como digo aquí Los pases Tanto el battle pass Como el strike pass Hitos varios Ya sea de la web O del juego Bueno Personaje adicional Accesibilidad Un personaje adicional Eso lo que quieren decir Es que en adición A la fase 1 y 2 Además de eso Se van a asegurar De que al menos Un personaje Cada mes Digamos Sea más accesible Que el resto Quiero decir Salen 2 o 3 personajes Al mes Es un poco la media ¿No? Pues básicamente De los 3 personajes Que salgan Por ejemplo Ahora el equipo de Orkis El centinela omega Ninrod Y los centinelas Pues creo que Uno de ellos Van a dar más fragmentos Porque si Ellos elegirán cuál No sé si será el peor El más útil O lo que sea En este caso Me parece que es el centinela El que van a dar El centinela clásico El que acaba de salir Creo que es el que van a dar Más fragmentos de eso Y probablemente a lo mejor Hacen de esa manera Un poquito más ¿Cómo decir? Los más atractivos A lo mejor Ninrod O los centinela omega Que a lo mejor Pues te incita a comprar Lo que quieren Yo creo que al final Es que compremos más Obviamente Entonces dice Que probablemente Pues de De un personaje En concreto De una vez al mes De más fragmentos Que de lo normal O sea Si Dan Me lo voy a inventar De los personajes Durante la semana Que sale del evento 50 fragmentos De este personaje A lo mejor Dan 80 O dan 100 Eso es un poco Lo que quiero decir Las cifras Me las estoy inventando No me han dicho nada De eso ¿Vale? Aparte de esto Sin embargo Continuaremos experimentando Para encontrar Nuevas maneras Divertidas O bueno Competitivas De dar estos fragmentos Con lo cual Obviamente el sistema Irá cambiando Evolucionando Y según vea los resultados Si les aporta Basta Y si los jugadores Están rabiosos Que te cargas Un poco Entiendo que todo eso Entrará en En la suma Para ver si Como lo hacen ¿No? Dice que bueno Luego más adelante Bueno No han dicho nada De la fase 3 ¿Dónde está la fase 3? La fase 3 Entiendo que es la farmeabilidad ¿No? O no había fase 3 Nunca dijeron que había 3 fases Pero bueno La fase 3 Yo entiendo que sea A los 4 meses La parte farmeable Y bueno Más adelante Dice que Van a monitorizar Los eventos Del camino hacia Básicamente Con todo el equipo De Orkis Van a ver como funciona Cual es nuestra opinión Y tal Y luego van a estar Probando nuevos métodos De sacar personajes A lo largo del camino Nos darán más detalles Obviamente En todos los blogs oficiales Y gracias por la Continua pasión Y apoyo al juego Y esto sería chicos A ver Lo que digo Como muchas cosas De Scoply Las cosas las sacan Por algún motivo Y luego el que nos cuentan Puede ser otro Acordaros de cuando Metieron los Los puntos Están limitados En los eventos No Es para que no os matéis Podéis conllegar fácil Y tal Se comprobó que no Que era un método De monetización A través de ofertas Donde te vendían puntos Para los eventos Entonces Aquí te pueden vender Como que quieren Que estés activo Que obviamente No lo niego Porque de hecho Scoply compró Foxnex Porque era un juego Que nos mantenía Enganchados todos los días Porque lleva gente Entrando todos los días Durante años Yo mismamente Entonces Ellos quieren Que sigamos siendo activos Lo que quieren Es a lo mejor Un poco Convertir más Gente casual En activa Creo que es lo que Quieren intentar De esta manera También igual Que si un personaje Tardas en desbloquearlo 30, 40 Dos meses Pues te incite Un poco más A hostias Me faltan solo 20 fragmentos Ostras Hay una oferta aquí Quieren subir un poco El rollo De la monetización Esto seguramente Algún otro De los embois Os lo diga de otra manera En sentido de que A lo mejor se han enterado Mejor que yo De esta Porque fue una reunión Donde comentaron esto Pero bueno Como es en inglés Se me puede caer Una cosilla Yo no había pillado del todo Yo al menos Es un poco La norma general Que entendí Que querían Que fuéramos más activos O que lo consiguiéramos Más a lo largo del tiempo Y que algunos personajes Lo sacarasen Una semana Otros en dos Otros en un mes Y si os fijáis Con Jampin Tardamos un mes En que llegara su evento Y ahora ya nos han dicho Que no va a haber eventos Con lo cual puede pasar Que os tiréis fácilmente Un mes Sin sacar un personaje Y lo saquéis La cuarta semana Porque te han dado Los últimos fragmentos En un evento Del equipo siguiente O en un pase O lo que sea ¿Vale? Bueno, no es lo mejor Desde luego Yo no estoy contento Con esta manera De sacar las cosas Porque Como digo Te puede afectar No solo en pvp Por ejemplo Si tardas un mes En sacarlo Son tres semanas De crisol Y si es un personaje De crisol importante Pues has palmado Por tener mal rng De que en los orbes No te ha salido Porque Lo han hecho Como muy espaciado A los fragmentos Posibles Free to play Que podías conseguir Porque no he sacado Orbe por núcleos De este personaje Porque no puedes abrir Para todos Yo lo intento Pero no dan los núcleos Ni con la Top 10 de arena No dan los núcleos Para abrir Para cada personaje Que sale Entonces bueno Habrá que elegir Y decir Mira chicos En estos personajes No habráis En estos si Obviamente siempre Priorizar Los de la arena Incursiones Crisol Y guerra Es un poco mi Sabéis mi ranking Luego siempre Priorizando ataque Sobre defensa en guerras Y bueno Eso es un poco Entonces ahora por ejemplo Pues nos han hecho invertir En equipos aniquiladores Que de arena Y la semana que viene O perdón dicho O ya estamos Con el equipo de incursiones Y después Los night stalkers O rondadores nocturnos Como los llamen Que sea el equipo También de incursiones Con lo cual Habría que invertir En todos esos ¿Tenemos los núcleos? No Pues habrá que elegir Cuáles son los mejores Del equipo Y cuáles van a ser Los más útiles Meterle Yo que sé Aunque sea 4K de cores A cada uno Pero eso ya depende De arena Una locura Habrá que ver Cuáles son Ultralesarios Y cuáles A lo mejor Tenemos que apoyarnos En los reworks Y priorizar Unos personajes Sobre otros Eso ya depende Un poco De los 15 personajes Como siempre Podéis preguntar En los directillos Nada más Pues terminamos Este vlog Importante Me ha parecido Hoy no Teniendo la aparición De John Dame todo tu dinero Para comentarnos esto No puede ser Todos los días Un hombre muy ocupado Y tiene que tramar Estrategias como estas Pero bueno Seguramente vuelvan En el futuro Tendremos más Más videitos De ese estilo Según van llegando Pues todas las novedades Que tienen que ir llegando Pues tanto con nuevos equipos Nuevos legendarios Nuevos Modos de juego Como Battleworld Por ejemplo Que está a la vuelta de la esquina Pues bueno Según van llegando Sus novedades Os las iré trayendo Nada más Muchas gracias por estar ahí Un día más Lo siento por las malas noticias Pero bueno Mejor enterarse Así que no enterarse Nada más chicos Con esto nos despedimos Si os ha gustado el vídeo Aunque sea por mi gran trabajo Y apoyo Dejadme un likeazo Yo no tengo la culpa De estas mierdas No me metáis el El puñito hacia abajo Porque la noticia Es una puta mierda No es cosa mía ¿Vale? Nada más chicos Como digo Dejadme un likeazo Compartidle con vuestra alianza Y vuestros amigos Para que estén informados Y por supuesto Si no os habéis suscrito Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel's Strike Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Lo vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido en nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima